Bienvenidos a cerveza y gasolina. Un poquito más, muy poco más, aunque va a gastar mucho el trabajo. Voy a limpiar la zona del hueco del motor, quizás el interior también, porque el interior es otro proyecto enorme. Pero básicamente quiero limpiarlo bien, 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 mirar todo lo que hay, todos los problemas que hay. Por ejemplo, he quitado el ventilador el otro día y cuando vuelven los radiadores, obviamente voy a volver a montar todo y se vea que está oxidado. Entonces esto no puede ser, obviamente que este coche si voy a desmontarlo que voy a volver a montarlo bien. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer una lista de todas las piezas y problemas que tiene y la solución y yo creo que vamos a encontrar varias cosas, como esta aquí, que vamos a quitar y enviar para pintar con electrostático, con pintura en polvo. Odio limpiando, pero bueno, tengo un montón de productos guay de Tom, de todos los productos de Full Car, que hemos usado varias veces ya. Voy a empezar tapando todo donde no quiero agua y químicos de entrar y a lavar. El alternador voy a sacarlo por fuera otra vez. La ventaja de tenerlo todo limpio es que cuando vuelvo a montarlo lo voy a ver si tiene fugas de algún tipo de, si hay problemas, es muchísimo más fácil ver que está pasando. Es como, parece que íbamos a pintar el hueco del motor, pero ese es solo para limpiarlo. Si fuera un otro coche, yo lo lavo con la carcha y ya está, pero es importante que no hacemos daño aquí a este, a nada, nada caro. Esta tuerca ni es la suya, esta es horrible, es una tuerca china de no sé dónde. La tuerca es poner un par de tuercas ciegas, como los originales, pero nuevos. Vamos a dejarlo guapo. Pero esta pieza, supongo, supongo que está pintado electrostático ya. Parece color de aluminio, pero... Espera, voy a quitarlo y vamos a mirarlo. Porque hay varias de estas tapaderas. Lo que estaba aquí en el centro, había una atrás. Hay, no sé, cuatro o cinco de estos. ¿Qué se puso de coche? Mira la soldadura ahí, qué horrible. Y está lleno de pintura, mira. Para estas piezas, ¿qué piensas? ¿Lo limpio y lo vuelvo a poner? ¿O lo pintamos? Incluso cambiamos el tono un poquito. Lo hacemos un poquito menos plateado o un tono un poquito más oscuro. Dale un toque un poco más de lujo. ¿Qué piensas? Póngelo en comentarios. ¿Cómo debo dejar este hueco del motor? No voy a pasar, obviamente. Este no es tuning. No voy a ser nada loco, que va a quedar básicamente así, pero... No sé. ¿Esto qué es? ¿Qué supone que es? ¿Dónde van los tubos? Nosotros no hacemos los vídeos como los demás, que dicen, y este es él, no sé qué, como saben todo de todo. Yo sé que no sé todo de todo, entonces, aquí estamos, intentando averiguarlo. ¿Qué vale el depósito de combustible? No sé si estoy imaginando qué es, para dejarlo a esperar. Vamos a encontrar muchas cosas más, supongo. ¿Qué es lo más? Esto, un té a las tres y media de la tarde. Como un buen británico. Que no lo parece, pero este es inglés, sí, inglés total, y se ve con correcté. Llega los tés, lo mejor que hay. La verdad que es buenísimo para ir viviendo, ahora es imposible. Ahora no puedo. Voy a empezar a soplar. Yo veo que está lleno de polvo y mierda. Y voy a intentar lavarlo con muchísimo cuidado. Pero, vamos a ver, seguramente gente y mami van a decir ahora cómo debo hacerlo. Seguramente que dicen que debo meter la calcha dentro, pero tengo miedo con la calcha. No quiero fuerza, químicos y mierda por dentro, donde no puedo cogerlo. Entonces, aire, agua, desenglasante. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Ah, está súper divertido, ¿verdad? Estoy aburrido ya. Un cliente nuestro de la tienda de destino usó este producto. Puesto puro en una moto y sé quién quito la pintura. Yo he leído las instrucciones y dice que máximo dos minutos y lo creo después de ver lo que hizo la moto. Entonces, voy a hacer un pequeño experimento a ver cómo queda y después vamos con qué delicteza tenemos que ir tratando. Quitando. A ver. Es como limpiando a mí en el bañero cuando llego a la casa. No sé. Joder, que funciona bien, ¿no? Con suficientes horas que va a quedar increíble. Te da cuenta. Hace más. Joder, que va a estar aquí. Es absolutamente yo, ¿qué es muy? ¡Gracias! Y aquí está uno que hemos preparado antes. Bueno, mucho trabajo, no sé cómo hemos conseguido borrar una tarjeta de memoria entera con tres vídeos y por eso este vídeo está saliendo un poco tarde. Pero aquí está, más o menos limpio. Mirándolo quizás no da cuenta las horas que hemos puesto a limpiar este motor. Ahora por lo menos podemos ver todo bien. Yo estoy pensando, el próximo paso es, las piezas que están como los puntos del chasis y cosas, donde la última persona que pintó el coche ha tirado la pintura amarilla sin sentido pero sin óxido ni nada. Ahora lo retocamos un poquito con spray negro para dejar todo el negro negro y todo donde hay óxido pues estas piezas lo quitamos. Y vamos a enviar varias cosas para pintar el electrostático. El depósito de vapor, las tapaderas, soportes de ventiladores que es una de las peores cosas que hay. Hay dos. Las tuercas que tengo que comprar, pisagras de capó y hay algunas cosas más que he visto. Los radiadores todavía no me han dado precio. Que dicen son mil euros más IVA para fabricar radiadores nuevos, cada uno. Y yo dije, sí, pero la estructura, lo que es el aluminio del radiador está en buen estado. No se pueden cambiar solo el panel del radiador, los tubitos. Y me dicen, sí, 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 se puede. Y yo digo, pues perfecto, lo hacemos esto. Porque si el aluminio está en buen estado, porque es la cosa complicada de fabricar, obviamente. Tienen que salir en el correcto lugar, tienen que tener los huecos donde pasan los tornillos. Todo tiene que estar perfecto. Pues eso tenemos ya. cambiando el panel para tubitos de cobre, sería un pedazo de radiador nuevo que funcione mejor que original, a un precio reducido. Entonces, ganando. Aunque he pedido el precio ya tres veces y no sé qué complicación tiene. Bueno, principalmente este taller es de aire acondicionado y es medio agosto. Entonces, obviamente están liados mucho, mucho. La otra cosa que hemos hecho, en la tarjeta que ya no tenemos, es que hemos intentado limpiar el interior un poquito. No quería pasar limpiando el interior. Quería limpiarlo para ver qué hay, para hacer un plan. Porque básicamente mi idea es cambiar absolutamente todo. Voy a empezar con el salpicadero, que tengo el salpicadero del 2001, que no tiene este pedazo de cosa tan feo. Y si tú estás sentado ahí, tú puedes ver esto. Mi cabeza pone un poco más alta. La cabeza va como ahí. Que no se puede ver por fuera. Entonces, voy a cambiar todo el interior, toda la tela del interior, que están en buen estado. Pero yo me gusta la idea de alcántara con costuras amarillas. También, si Gorka empieza a hacer el carbono, un par de cosillas en carbono aquí dentro, quedaría súper bien. El Diablo del 2001 viene con carbono aquí en el centro. Viene con el salpicadero más bajo. El salpicadero, bueno, no se nota, pero es fibra con tela pegada encima. Y la fibra tengo. Yo la compré hace años y años porque era una de las primeras cosas que cogí el coche. Y digo, pero que no puedo ver, el puto salpicadero está en el medio. Y entonces, está limpio. Parece más un coche que va a funcionar. Pero, bueno, mire esto. Sabemos ya que el cristal es uno de los problemas más grandes que tenemos. Pero también, aquí tenemos óxido. El único punto de óxido en todo el coche. Tenemos que quitar el cristal para cambiarlo. ¿Cuándo encuentro un cristal nuevo? Yo he visto uno en Inglaterra. Pero, ¿cómo coño se mueve un cristal de Inglaterra aquí? Peor todavía ahora con Brexit y ahora tiene que pasar por eduanas y pagar impuestos y... Entonces, estoy como, no sé exactamente qué hacer sobre este cristal. Pero voy a quitarlo. Cuando lo quito, voy a hacer el salpicadero porque va a estar mucho más fácil entrar y trabajar. Y tratar del tema del óxido. Yo creo que este va a significar que vamos a tener que quitar las aletas porque el óxido está ahí. Bueno, muy grave no es, pero tiene un poquito de algo. Y quiero arrancarlo. Porque quiero saber cómo suena con tubos rectos. Es que no soy totalmente loco, ¿vale? Antes que dices, ¿cómo coño vas a hacer eso un diablo? Es que hay por lo menos cuatro empresas que fabrican tubos rectos para este coche. Hasta que en mil anuncios, ahora mismo, hay un tubo recto para Diablo en venta. Ha estado en venta mucho tiempo. Yo imagino que no es una cosa muy fácil de vender. Encima quiere dos mil euros para dos tubos de así, de largo. Que van aquí. ¿Así? Este es Quicksilver lo que está en venta ahora en España. Si buscas por Google en América, casi todos son X-Pipe, que se conectan ahí en el centro. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer yo. Entonces, me gustaría saber qué loco es antes que hacerlo. Porque puede ser que es tan puto loco que no tiene sentido. Pero, me gustaría arrancarlo así. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ah... Estoy midiendo para V-Band. Porque voy a fabricar el escape y tengo que comprar los componentes. Entonces, Jamie dice que tiene algunos. Y yo no sé si este sistema va a funcionar con V-Band. V-Band lleva una pieza que va soldado al escape. Y yo no voy a hacer nada que modifique nada del coche. Yo quiero después que se puede quitarlo. Devolver el silenciado original. Y no hacemos daño al valor del coche de ninguna manera. Pero... Sí quiero tubos rectos. Quiero arrancarlo. Mira el que he encontrado aquí. Esa es una pieza específica para un Lamborghini de 91. Para arrancarlo sin radiadores ni escapes. Que solo voy a arrancarlo un minuto. Solo quiero escucharlo. A ver si... Si mi plan vale la pena... Seguir con el tema. O va a estar tan estúpido que... Bueno, como el patrón de Jamie. Ya Jamie está diciendo que tiene miedo cogerlo por la carretera. El tema del escape. Por el capó. Y Jamie no tiene miedo de nada. No, la verdad que no. Arriba tiene el termostato puesto ya. Entonces no debe salir agua. Hasta que sea caliente. Y no voy a dejarlo calentar. Pero por lo menos tiene algo dentro. Porque solo quiero arrancarlo 5 segundos. Pero tú sabes. Este motor vale una pasta. Entonces voy a tratarlo con cuidado. Un coche normal lo arrancas... Un par de minutos sin refrigerante puesto. Sin ningún problema. Este seguramente igual. Oh, la pesadilla de la batería. ¿Dónde está? Que quita la rueda. Y como siempre tiene que sacar la rueda para poner la batería. Bueno, solo porque no tenemos una batería para este coche. Con su propia batería se queda ahí dentro. Pero vamos a tener que prestarlo de algo. Yo no compro una batería hasta que el día que este va a estar circulando. Porque si no lo dejo ahí, una vez lo dejo conectado y ya está. Está muerto y esté matado ya conmigo. Tres o cuatro baterías. La primera batería compré una Optima de 250 euros o algo así. Ves este duro como dos meses. Tengo para este coche también un Optimate que enchufa aquí. Entonces, cuando lo parcas en el garaje, te lo enchufas y este se mantiene la batería. Hasta que un amigo o un hermano o lo que sea viene y dice, Oh, que quiero este enchufa y lo desenchufa y ya está. Tú no das cuenta y otra batería muerta. ¡Vale! ¡Para qué espacido ahí! ¡Vale! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 Aunque está ensuciando mucho el motor, pero está lavando un poquito. Esto del alternador. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Joder, creo que he hecho daño, he sentido algo mover dentro de mi cabeza. No, pero en serio que sentí como un trozo de carne dentro de mi cabeza moviendo a un lado del otro. Me ha salido un par de chispas. ¿Otro vez? Uy, le estoy demasiado para escapar el resto. Ok, pues, tú sabes, cuando arrancas un vehículo atmosférico, sin trozo, sin escapes, hace ruido. Pero incluso me sorprendió con su puto ruido. Es que, ¿por qué coño venden tubos rectos para este vehículo? Es que no tiene sentido. Es que hace tanto puto ruido. El repartidor de litro acaba de pasar con un filtro para Skoda. Y me ha dicho que no vamos a conseguir ni salir a Alcaceres. La policía nos para directamente. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Lo hago o no? Venga, saludos. Música